Jajajaja Suscríbete ¿Tú grabaste mucho? ¿Ya están? ¿Ya? ¿Que no? Oscar Oscar ¡Memes! Jajajaja Jajaja 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 Y ¿D bize más touched y rejo? ¿Dkuji por qué yo? Como que por qué? Los salimos un minuto güey Jajaja jajaja puse que enri e te he visto en el karaoke wey yo estoy viendo en el piano tu vas tocando piano y cantando oh y yo se quien ah si jajajaja jajaja 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 jajajaja jajaja oh jajaja jajaja que tiene un cocodrilo en el Tengo dos Me dicen gordo wey Por eso Tienes el que va a hacer El que he visto es este De los que he visto es este Tengo dos Ahorita en mi boda la rapí No wey, yo por eso puse tu nombre Todos claritos Deberíamos de hacer un... Cubrebocas No, 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 no No, 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 no No No, no No No